Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de videoreacciones. Hoy estaré reaccionando a YTPH Coreline Puertas Locas. Si ustedes lo quieren ver, lo dejaré en los comentarios. Muy bien, en esta parte la veo todo normal, igual que en la peli. Muy bien, todo normal, vuelto en la peli. Todo esto pasa. ¿Qué fue? Ah, ahorita está haciendo corona. A ver, tengo poca batería, así que es rápido. Departamento Mentos Rosa. Hola. ¿Quieres ahí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Casi me matas del suso animal sarnoso Estoy buscando un po antiguo ¿Lo conoces? No contestas Soy un puto gato No sé hablar O tal vez sí Parita de Sao Parita de Sao Muéstrame El puto No me digas Vienes de Santa Teja, Soyuta ¿Qué tiene de bueno la tonta Teja? Qué raro que se haya mudado Mi abuela Mi abuela, abuela Y no le renta a familias con niños Entonces, ¿puedo salir? El clima es perfecto para la jardinería No, Coraline La lluvia hace barro El barro hace lluvia Mamá, quiero vegetación Cuando mis amigos me visiten ¿No es a lo que venimos aquí? Fue en la izquierda No dice La calle de todo partido Un calentador oxidado ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, mi nena linda es! ¿Qué mamá ya estás? Te doy siempre por tu helado ¡Sí! Esto parece lama más bien Pues es lama o a la cama, mi amor ¡Mi amor! Dime qué prefieres ¿Crees que intenta comer? Me ¡Es Pikachu! ¡Ya medianoche! ¿Llegas a tiempo para comer, cielo? Tú no eres mi madre ¿Mi madre no tiene unos b-b-b-bo-bo-botones? Soy tu otra madre, tontuela Ahora dile a tu otro padre que ya venga a cenar ¿Hola? ¿Qué tal, Corán? ¿Quieres oír mi nueva canción? Mi padre no sabe tocar piano No es necesario Este piano me toca a mí ¡Oh! ¡Ok! A regret Agradecemos con gesto agradable la chucha De tu madre Está delicioso Te encanta o no Aquí viene el tren Chuchu No Marihuana Chuchu 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 Y... ¡Ah! ¿A qué huele? Dubinsky allá. No me digas que se lo pasó por el probajo, o sea, o sea... ¡Oro! O el chivo. La correspondencia llegó a nuestra caca. A nuestra caca. ¿Se la dejo aquí afuera o...? ¡Ah! ¡Secreto! Muy astuta. Usar la confusión para espiar mi hogar y ver los... ¡Díguese! ¡Díguese! ¡Ratones! ¡Díguese! ¡Díguese! ¡Oye! ¡Caroline! ¡Pedishty! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Ratones! ¡Quieren enviarte un mensaje! ¿Los acróbatas? Ellos dijeron... ¡No entra! ¡Reserva un...! ¿Qué? Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Si a ustedes les... O sea, ya... Espero... Si a ustedes les gustó, no olviden dejar su like, su comentario y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda si YouTube le dice cada vez que yo suba un nuevo video. Bueno, chicos. Yo soy Clony Chan con ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Gracias!